Amigas, amigos, amantes de la guitarra, ¿cómo podemos dejar de interpretar este gran tema, este hermosísimo tema, sobre todo en este mes patria? Amigas, amigos, felices fiestas patrias pues para todos nuestros amigos peruanos, no se olviden 200 años de independencia que celebramos aniversario del Perú. A celebrar muchachos, hoy vamos a explicar dos versiones de introducción de esta hermosísima canción, ambas interpretadas por el gran Oscar Amírez. La primera versión es en estudio, la más conocida quizás, la voy a tocar y luego la voy a explicar a ti, amén. Vamos con la primera versión, suena de la suena de verdad. Ahí empieza el largo, cosechando mis mares, sembranití, yo quiero más en mi padre, mi gracia, que me chavo, me rompía. Esa es la primera versión. Y la segunda versión, para mí quizás una de las mejores genialidades, una genialidad mejor dicho, de Óscar Avilés, ¿qué es lo que hizo Óscar Avilés? Esta versión fue en vivo, se fueron Arturo San Bocamero y Óscar Avilés en sangre corbata, se fueron a la OEA, en el año 1987, y ¿qué es lo que hizo el señor Óscar Avilés? Le adecuó una introducción similar, o mejor dicho, lo adecuó a la armonía del himno nacional, a las últimas notas del himno nacional, asociándola al acorde do mayor. Entonces, ¿cómo más o menos sonaba? De la siguiente manera. ¡Pero qué cosa más extraordinaria! Y ahí empieza a cantar, cosechando mis mares, sembranití, yo quiero más en mi padre. Bueno, te voy a enseñar, me voy a acercar un poquito más, vamos con la primera versión. Los acordes de esta canción les puedes encontrar en cualquier página web, hay otros tutoriales. Es más, yo les voy a explicar en otro, te voy a enseñar varias formas de hacer, de hacer esta canción, de tocar esta canción si no llegas a la voz, en otras acordes te lo voy a enseñar. ¡Pero ahí llegamos con la introducción! Vamos, ¿cómo suena esta primera parte? Primero, tienes que saber el acorde de do mayor, do mayor, do mayor. Si no sabes, ahorita mismo lo explicamos. Mira, si eres principiante, tocamos la cuerda número 5 en el traste 3. Mira qué hermoso suena. Pero ¿qué es eso de una genialidad? Mira qué hermoso. Afina tu guitarra, debe sonar así. Ahí está. Despacio nomás. Si no te sale, despacito, despacito, todo despacito con calma, eso te va a salir. Entonces, este acorde es extraordinario. El primer acorde. Y mayor. Entonces, repito. Quinta cuerda en el traste número 3. Seguimos. Mantienes la quinta cuerda pisando el traste número 3. Y ahora le agregas la cuarta cuerda pisando el traste número 2. No, repito. Cuarta cuerda en el traste 2. Ya estamos en una siguiente posición. Ahora vamos a tocar los dos a la vez. Mira qué bonito suena. ¿No te parece el sonido más extraordinario del mundo? Seguidamente tocamos la tercera cuerda al aire. Tercera cuerda al aire. ¡Tercera cuerda al aire! Es el de más fácil. Así es como suena. ¿Cómo suena tu acorde de do mayor? Y la última notita que te falta. Este dedito que está por acá el dedo índice. Le agregamos la primera cuerda en el traste número 1. Primera cuerda en el traste número 1. Mira qué bonito. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, todo. Despacio nomás, despacio. Platícalo. Pisa bien. ¡Pisa acá! ¡Pisa bien! Y tocamos acá. No te olvides de acá la mano derecha se toca a esta altura. Si no, para fines didácticos. En todo mi video es un placer combinar la derecha a esta parte. Entonces, acercamos y tocamos de la siguiente manera. ¿Ya? Repito, repito. Así de sonar. Acá suena mejor. ¡Qué bonito! Mira qué bonito. ¿Ya? Acá suena diferente, ¿no? Pero lo tengo que tocar acá para que veas cómo va bajando. ¿Ya? Así de sonar tu orden. Y ahí, así empieza esta introducción. En ese orden, ¿no? De arriba para abajo. Va a ser lo siguiente, ¿ya? Ahora sueltas la segunda cuerda a la E. Así, practicamos. Esa es la introducción. Así empieza la introducción, ¿ya? Así empieza, ¿ya? Pero voy a tocarla por acá para que se vea. ¿Ya? Ahora estoy parando con esta parte. Así, así, así se toca. Creo que la habilidad es lo máximo. Este es un do mayor, ¿ya? ¿Ya? Entonces, repito, repito. Vamos acá. Esa es la primera parte, ¿ya? Seguidamente vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya empieza a tocar dos cuerdas. He visto dos tutoriales donde sigue tocando una sola cuerda. No, pero aquí ya toca dos cuerdas. No tienen que explicar bien. Tal cual lo hace, ¿no? Ahora bien. Perdón. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tocar dos cuerdas. La tercera cuerda y la cuarta cuerda. La tercera cuerda toca el tercer traste. Tercera cuerda en el tercer traste. Y la cuarta cuerda toca el quinto traste. Ambos sonidos a la vez. Mira que vamos. Tócalo, tócalo, tócalo. Ambos sonidos a la vez y son así. Podrías tocar por acá. Seguimos. Siguiente posición. Primera cuerda. Perdón. Tercera cuerda en el traste dos. Y cuarta cuerda en el traste tres. Ahí está. Ahí cómo será. Ya. Así hacemos. Seguimos. Vamos a hacer esta posición ahora. Primera cuerda en el traste número uno. Perdón. Tercera cuerda en el traste uno. Con cuarta cuerda en el traste dos. Aquí seguimos. Tercera y cuarta cuerda. ¿Ya? Así. ¿Cómo sería? ¿Ya? Así que se vea. Y para cerrar esta parte. Retornamos a la tercera cuerda en el traste dos. Y cuarta cuerda en el traste tres. Entonces hasta ahí ensayamos. ¿Ya? En cámara lenta. Así es. Seguimos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es esta parte? Aquí ya tocamos segunda y tercera cuerda. Segunda cuerda pisa en el traste tres. Segunda cuerda pisa en el traste tres. Y tercera cuerda pisa en el traste cuatro. ¿Ya? Sería. Aquí ya tocamos dos veces. Ahora retrocedemos. Primera cuerda pisa. Perdón. Segunda cuerda pisa en el traste dos. Perdón. Segunda cuerda pisa en el traste uno. Y tercera cuerda pisa en el traste dos. Así que difícil. Esto no lo editamos. Yo no le edito esto. De frente. Segunda cuerda pisa en el traste uno. Y tercera cuerda pisa en el traste dos. ¿Ya? Así como sonaría. Ahora vamos. Subimos. ¿Cómo hacemos? Ahora sí subimos. Tercera cuerda pisa en el traste cuatro. Y cuarta cuerda pisa en el traste cinco. Ahora retrocedemos. Tercera cuerda pisa en el traste tres. Y cuarta cuerda pisa en el traste cuatro. Sería. Y al final. El último sonido es regresar nuevamente a esta posición. Tercera cuerda en el traste cuatro. Y cuarta cuerda en el traste cinco. Y finalizamos con esto. Sería. Segunda y tercera cuerda pisa en el traste cinco. Dos veces. Ahora. Segunda cuerda pisa en el traste tres. Tercera cuerda pisa en el traste cuatro. Y finalizamos. Do mayor. Esa es la primera versión. ¡Qué bonito! Ahora vamos con la versión. Oye, aquí empieza, ¿no? Ya no hay madres. Semana de tierra. Te voy a enseñar en otro tutorial. Como te repito. Varias formas de interpretar. Eh. De cantar. Eh. Esta hermosa canción. Porque si tu voz no llega, ¿no? Porque hay parte de una parte que el coro. ¡Yo también! ¿Qué pasa si no llegas? ¿Quieres cambiar de acordes? Yo no. Te lo voy a explicar. Este. Vamos con la versión en estudio. Perdón, perdón. Ahora vamos con la segunda versión. En vivo. Esta introducción. Mira. Mira lo que hace. Tercera cuerda. Pisa el traste número dos. Ahora tercera cuerda al aire. Practica eso. Ahora toca la cuarta cuerda en el cuarto traste. O luego la tercera cuerda al aire. Hasta ahí practicamos. Y luego tocamos la segunda cuerda al aire. Así practicamos. Seguimos. La segunda parte es similar. ¿Dónde cambia? Esta parte es igual. Esta parte de atrás le expliqué. Aquí cambia. En el último sonido. Ahora hay. Recuerda que en la primera parte tocamos segunda cuerda al aire. Ahora la vamos a. En vez de esa segunda cuerda al aire. Vamos a tocar segunda cuerda en el primer traste. Y repetimos. Ahora avanzamos. Segunda cuerda en el traste tres. Y una vez más. Primera cuerda al aire. Ahora. Primera cuerda al aire. Seguidamente. Segunda cuerda en el tercer traste. Seguimos retociciendo. Segunda cuerda en el traste uno. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Esta última parte. ¿Ah? Ahora. Segunda cuerda al aire. Ahora. Tercera cuerda en el segundo traste. Luego. Tercera cuerda al aire. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Ahora. Cuarta cuerda en el traste tres. Y cuarta cuerda en el... Seguidamente. Cuarta cuerda del traste dos. Luego. Tercera cuerda al aire. Ahora. Cuarta cuerda al aire. Nuevamente. Tercera cuerda al aire. Y cerramos con do mayor. ¿Recuerdas do mayor? Y si quieres, la doy a esta. Bueno. Oscar Avilés le agrega el... El do mayor. En el traste número... Nueve. Diez. Toca solo dos cuerdas. El do mayor. Puedes tocar tercera cuerda en el traste nueve. Con segunda... Con primera cuerda en el traste ocho. Así. Así lo hace. Entonces, les partimos en esta parte, ¿ya? En cámara lenta. Y ahora, en esta parte, también le puedes agregar acordes, ¿eh? Porque a fondo acompaña... Sol. Do. Sol. Tan, 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 tan. Do. Do, 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 do. ¿Ya? ¿Cómo sería? Y tocas acorde. Do mayor. Perdón. Sol mayor. Y repites. Ahora tocas do. Vea que bonito. Nuevamente. Pero ahora tocas este sol. Para que suene. El sol con la segunda cuerda. Este también es un sol, ¿ah? Sol mayor. Con la segunda cuerda en el paso atrás. Igualito. Y aquí también tocas do. Y lo demás ya te explican. Felicidades patras, amigos, amigas. Cuídense. Chau, 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 chau.